En el aire tenemos todo lo que necesita Pedro, un gusto tenerte aquí Un placer verlos, verlos a los tres Estamos iniciando esta emisión desde una bonita terraza en Playa del Carmen Juan Villoro, un gusto Juan Hola, qué tal, qué gusto estar contigo, como siempre Campus Party aquí en Zapopan, en Expo Guadalajara Esperamos te la hayas pasado bien Rafa No, muy bien, muy a gusto, muy agradable Yo espero pronto estar de regreso Este es el High Festival en Querétaro Hacemos importantes reflexiones A veces haces como las iguanas, ¿no? Haces estrellas con las patas Y las borras con la cola Esto me parece un tema muy romántico También lo pondría en mi top, me parece Yo en mi bola Ay, sea trabajador, sea este, sea la... Y luego, luego, pues no, esos copos, estamos Pero lo más importante Es que te escuchamos La primera llamada del año Sí, hombre, y fue tuya, caray Por más que lo quisimos evitar ¿Qué te hicieron? ¿Por qué te hicieron llorar? Porque mi mamá no me quedó con helado ¿Quieres un helado? Sí Bienvenidos ¡Ah, qué bonito es acompañarlos! ¡Qué milagro! ¡Sí! ¡Milagro! Es lo que causa la Semana Santa Sí, sí, sí Yo pensé que no iba a haber milagro esta Semana Santa Y mira que sí ¿Ustedes han sido testigos de algún milagro? Pues que estés hoy con nosotros a empezar el programa Ese, por ejemplo, es un milagro Tienes toda la razón Otro, no sé Que haya acabado la universidad Ah, ese también Ese también ¿A qué santo se lo debemos? Ay, a mi santo padre que la pagó Sí, sí, sí Porque alguno... ¿Tú te encomiendas algún santo tú, Isra? No, no específicamente O sea, es más bien universal El universal, exacto O sea, tú pides la ayuda y ya el santo que se acomida Exactamente Sí, sí, sí Porque cualquiera te puede echar la mano A lo mejor nosotros están ocupados Es que hay algunos especialistas también Sí, sí, sí Hay algunos veros así Es una causa de tales características Hay que pedírselo a tal Porque él es el que ya sabe Son en sus fechas Por ejemplo No, tú le puedes pedir la fecha que quieras No, bueno San Judas Tadeo Que es el de los... El de... ¿Qué tengo en los ojos? No, que es el de las causas... Sí, es para la gente que tiene debilidad visual El de las causas complicadas Y causas perdidas San Judas Tadeo ¿Qué tengo en los ojos? Que puro rasbeo Este es el 28 de octubre Ajá Sí, pero a ver San Antonio Hay dos Sí, pero el que ponen de cabeza Es el 13 de junio Sí, pero no solo lo ponen el 13 No No, todo el año, ¿no? Hasta que se... Eso me refiero No, es la fecha Es la fecha O sea, finalmente Uno tiene periodos para ir a hacer sus trámites Pero todo el año Puede uno solicitarlos Ah, ok, ok No, porque yo estoy más con el San Antonio de Enero Que es el de los parritos Ah, ese es más en el año Es el que echan agua Entonces... ¿Y Fray Escoba? Este... ¿Cuándo es? No, no recuerdo No recuerdas El... Sí, pero cada quien tiene como que su santo de preferencia, ¿no? Al cual ya le tiene confianza Ya ha hecho trabajos anteriores Ha demostrado Sabe de su eficacia Ha demostrado su... ¿Será? Su éxito en las... En las obras Mira, ahí va... Sanjuditas Volando ¿Qué escena esa, eh? De ese video viral Donde llevan una imagen de Sanjudas Tadeo En una bicicleta Y pasan a estrellarse con un vehículo que está detenido El de la bici también Pues ahí va saludando a la cámara Pues cómo Eso no lo puedes hacer Que es lo mismo que ir manejando Y llevando el celular Mensajeando Que mira Alcanza a reaccionar Por el movimiento que hace Como que nada más Sí, ya Se da cuenta del impacto Porque lo ve Pero bien pudo haberse pegado un fregadazo Mayor, ¿no? Pero bueno Así son las cosas Entonces Milagro El milagro se ha hecho Estamos todavía al aire Sí ¿No? Sí, sí ¿O no? Puede ser el milagro Puede ser que Y el milagro Lo bueno es que estamos bien de salud también ¿O puede ser el complemento? Eso es lo bueno Que estamos bien de salud Eso nos llena de alegría Sobre todo los ojos pispiretos que trae hoy Vero Sí Una cosa bárbara Quédate allá, Lalo No te cerques Cerca, Lalo Cerca, cerca ¡Hazlo! Que no te intimide ¿Lalo? Sí, Lalo Acércate, acércate Yo te ayudo Yo te ayudo Se notan el movimiento ¿Verdad? Como que no sabes si sí o si no ¿Ahora qué? Es que Dices que tuvo una ¿Qué? Decepción ¿Qué? Sí, Vero tiene rostro hoy De que lleva ocho horas llorando De que tuvo una decepción amorosa Como Magdalena Ajá Que tuvo una decepción amorosa Y que trata de ir a su trabajo A simular que nada sucedió Que todo está bien Que ella está bien Y entonces llega uno Le ve la cara como la tiene Y dice Verito, ¿Todo bien? Y aquí es donde puedes decir No Eso sería muy bueno, ¿no? Que de entrada dijeras que no Pero ¿Qué hace la mayoría de la gente? Vero, ¿Cómo estás? Te veo rara ¿Está todo bien? Bien Ajá Todo bien Sí, sí, sí Y empiezo Tengo una llamada Y te vas Sí, claro La mayoría de la gente No gusta decir Cuando se siente Ahora, tampoco lo va a hacer En todo, ¿no? Sí, tampoco en un programa Aquí de radio Porque Fila cuatro, ¿no? Pase usted Hola, buenas tardes ¿Cómo le va? Y tú No, la verdad es que me va De la fregada Porque fíjate que No, ahí no Que así debería ser, ¿no? O sea, debería ser Que no por saludar Preguntes, ¿Cómo estás? Sí Es que Hola, Manuel, ¿Cómo estás? Y cuando preguntes Es porque realmente Quiere saber cómo estás Sí Y si llego con Hola, Isra ¿Ya no? Sí Sí Bueno Sí, cuando preguntas ¿Cómo estás? Normalmente esperas Que la gente te diga Cómo está realmente Pero viene la respuesta automática Bien, gracias ¿Y tú? Y ya después le dices Bien ¿Y por qué traes la pata chueca? Ah, es que fíjate Entonces no estabas bien Sí, sí O sea Contestas por default Ahora también está la persona La persona que le dices ¿Cómo estás? Pues aquí pasándola Ya sabes Como siempre Ya sabes Busca Correteando la chuleta ¿Quién corretea chuletas? ¿A razón de qué? Antes correteando la chuleta ¿Por qué no puedes corretear Un bife de chorizo? ¿Por qué no puedes Corretear un costillar enorme? La chuleta La milanesa ¿No? ¿Tú correteas la milanesa? Yo los taquitos al pastor La verdad Pero corretea los taquitos al pastor ¿No? Pero si hay gente que también Todo el tiempo No, pues aquí Es que Pues ya sabes Esa es otra de las respuestas clásicas ¿Cómo estás? Pues ya sabes No, si supieras No te estaría preguntando No empecemos con necedades Y no creo prudente decir Que ando correteando la torta ¿Verdad? Ah, en tu caso Serían las Cada quien En el caso de ella Son como cuatro Pero bueno Eso no tenemos Mucha risa Manu Es cierto Manu Y con Manu ni se metan Porque Sí, sí, sí Que ahorita te hace un meme Que recordarás toda la vida No, no Es mi amigo Mi segundo amigo de toda la vida Es mi segundo amigo de toda la vida Eso es Así es ¿Y cómo estás Isra? Bien aquí No es cierto Bien, bien Todo muy bien ¿Quién te gustaría que te contestara? Bien aquí pasándola J-Lo Sí, aquí haciendo tiempo Para mi concierto Sí, yo también Estaría padre Que llegaras con Jennifer López ¿Cómo estás? Pues aquí pasándola Ah, qué bueno que ya llegué Digo, para que ya no estés aburrida ¿No? Podamos Convivir, compartir Platicar y todas esas Cosas bonitas que hace uno con la gente cuando se Encuentra a alguien Sí, sobre todo que te vas a encontrar Jennifer López sola En la calle de Puebla Ah, no, yo no me refería a Puebla Yo me refería a algún centro comercial en Miami Son los mayas Bueno, sí, hay posibilidades Es más probable encontrarla allá O sea, sola O en un coper Grabando la campaña Ay, qué cosa Bueno, pues así iniciamos esta emisión de Al Aire ¿Y ustedes cómo están? Díganos Cuéntenos, por favor ¿Cómo están? Si es auténtico Así es, entonces vamos a Iniciar esta emisión como todos los días Saludando a todo el equipo, Daniel Aguilar Manuel Vázquez, Lalo Zambrano Duval Moreno Isra Valero, Vero Altamirano y servidor Manuel Frausto Estamos listos para iniciar esta emisión de Al Aire Hoy que es jueves y que como ustedes saben los jueves tenemos el retro para goce de todos ustedes Así que primero Tendremos que ir a este recuerdo musical que ha preparado Isra con antelación Bueno, escuchamos a Sir Thomas John Woodward Mejor conocido como Tom Jones Que un día como hoy Tom Jones Tom Jones Tom Jones Si, no vamos a escuchar a Tom Jones No, es Tom Jones Sir, Sir, porque es precisamente lo que trata su FMI de que el 29 de marzo de 2006 fue investido caballero del imperio británico Este cantante que en 99 ya había sido tratado con el nombre de Sir, bueno ahora tiene este título del que se siente muy orgulloso ¿Y cuál es la canción que estamos escuchando? It's an usual Esta canción Es buena rola ¿no? Si, no, para alegrar Esta canción me gusta para ir a un lado de la playa, en una carretera, que vea uno así el mar del lado derecho En un convertible En boca del río En boca del río, en tutida Le mochamos el capacete y ya queda convertible Si, si, si No, algo así padre Este, que pueda uno disfrutar Estas canciones me gustan para eso Voy a hacer un playlist de las canciones que puedes utilizar cuando vas en carretera Y tienes el mar junto y se ve bonito Si, si Hay que hacer uno así Y se va a poner, vamos a la playa con los Joao Pero bueno, ese ya será problema de él Luego, ¿a quién tenemos? Tenemos al grupo Starship Esta banda estadounidense Que un día como hoy Pero del año de 1987 Colocó en el número uno de las listas de popularidad Este tema, nada nos detendrá El tema de la película Me enamoré de un maniquí Starship, que es una banda de rock estadounidense Que tuvo su mejor momento a mediados de los ochentas En 1984 para ser específico Pues tenía como voz principal A Jefferson Airpon Y después cambió un poco su estilo musical Pero, sin duda alguna Uno de los dos temas más sobresalientes de este grupo Es Nada nos detendrá ahora Y Reconstruyendo la Ciudad Que en su momento fue un video También un poco psicodélico Hablando un poco de Cómo este grupo podría con su música Rescatar algo de la esencia de las ciudades estadounidenses Pues así, un día como hoy Esta canción, tema de Me enamoré de un maniquí Llegó al número uno del Billboard En este tema Interpretaron Grace Zieg y Mike Thomas Y en aquel momento se convirtió En una de las canciones más escuchadas Y tuvo el récord incluso De permanecer durante casi un año en el top ¿Sabes que hubo bodas que fueron musicalizadas por este tema? O sea, el tema que se bailó en la boda de Armando Valer Por ejemplo Le mando un abrazo con mucho cariño a Armando Valer Fue este Sí Me enamoré de un maniquí Sí Ese fue el tema Bueno, no, no Esa es la película Nada nos detendrá ahora No tengo a nuestro Pero fue la influencia de la película también, ¿no? No, él se enamoró por otras cosas Supongo Pero sí recuerdo que alguna vez nos compartió esa historia Que este fue el tema Bueno, pues Armando es súper ochentero Le gusta toda la cultura ochentera Y esto tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Una de las películas también importantes de esa década ¿Qué más, Isra? Y nada más, amigo Nada más Sí, pero Ay, mira, pues qué escueto No, no, no Mira, también te puedo comentar que en el año de 2004 Entonces, ¿por qué me dices que nada más? No, porque ese de Por convivir Eso de que, ay, qué muy escueto fue como que A ver si te aplicas Sí, sí sentiste Sí, 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 como que a ver si te aplicas Una herida Ok, en el año de 1900 Se abrió la herida En el año de 2004 El grupo ABBA consigue el disco de oro Por el tema de Dancing Queen Este tema formaba parte del álbum Arrival El cuarto en su carrera Y en el que se encontraban otros títulos Como Conóceme ¿Quién será la mamá de ABBA? Habita Oye, con la edad Fue un diminutivo, ¿no? Bueno, ya me han considerado las grandes estrellas De muchos países Este grupo europeo ABBA ABBA ¿Cómo no? Estamos escuchando Dancing Queen Sí Sí, ¿no? Ok Bueno, muy bien Ahí está este bonito tema Donde todos nos relajamos Nos soltamos Nos volvemos locos No, sí quisiste decir otros No, no, no ¿Para qué? Ahí está Dancing Queen Para todos ustedes En esta tarde Que muy escueto Israel nos ha compartido Dos recuerdos Ahora los voy a llevar A mi biblioteca Porque yo sí tengo Mucho que decirles Mucho que compartirles Ustedes son unas esponjas Ávidas de sabiduría Y estoy dispuesto A derramar mi conocimiento Sobre todos ustedes Y dice Digo, no dice Y me acuerdo Y dice uno Y dice dos ¿Por qué los payasos Dicen diche? ¿Quién sabe? ¿Y por qué tendrán los zapatos? ¿Por qué diche, achi? El payacho Por payacho Ok Un día como hoy de 1971 Recordé que un jurado En Los Ángeles, California Recomienda La pena capital Para Charles Manson Y tres de sus mujeres Se acordarán En algún recorrido Que hicimos Con Pues esta Esta exposición De Asesinos seriales Que Nos platicaron Precisamente De Charles Manson De la historia De este hombre Famoso criminal Que Fue líder De lo que se conoció Como la familia Manson Un grupo de seguidores Que surgió En el desierto de California A finales De los años 60 En el 71 Fue declarado culpable De conspiración Por los asesinatos De siete personas Entre otras La actriz Sharon Tate Y otras cuatro En la casa de Tate En Beverly Hills Al día siguiente Del matrimonio Lenu y Rosemary Le Bianca Todo llevado a cabo Por los miembros De un grupo Según instrucciones De Manson Sus seguidores Asesinaron a diferentes Personas En otros momentos Y fue declarado culpable De dos de estos asesinatos Él murió hace poco El 19 de noviembre De 2017 Pero bueno Siempre llamó la atención Eso Que además hubiera Esta admiración Por un asesino Finalmente Por un asesino serial Que siguieran Sus Tarugadas Sí Bueno No solo que las siguieran Pero el tipo En el bote Tenía una cantidad De fans De seguidores De gente Que se había enamorado De él Bueno Incluso su Su esposa ¿No? O su Su novia Pues su pareja Y pues de alguna manera La La Pues también Lo sigue Pues Ahí en sus En sus últimos días ¿No? Es Una historia muy Pues muy dura ¿No? La de Charles Manson La que vivieron Los que En algún momento Tuvieron Pues La época ¿No? De convivir Con un asesino serial Que andaba por ahí Suelto Haciendo Cualquier cantidad De Tropelías Y que bueno Pues también lo recordamos Aquí en al aire Pero Además Vero Yo que veo Que tú Si tienes interés En lo que estoy diciendo Yo no sé Pero Desde hace unos días Isla se va Cuando tú empiezas Sí ¿Verdad? Cuando yo empiezo Con mis recuerdos Huye Lo llama la ignorancia Le pide el desconocimiento Le pide huir De este lugar Es así Como cuando entra Un demonio A un templo Luego le vas a decir Luego ¿Por qué no tienes De qué platicar? Exactamente Luego ¿Por qué llegas A decir si ya comió? Exactamente Porque ya no Te da uno Aquí Te está uno poniendo La mesa Para que Te Sacies De estas viandas Elegantes Y no Prefiere Seguir En La oscuridad De la ignorancia Pero bueno Ese ya no es problema mío Yo hago lo que puedo Por él Y así Y aprovecho Ahorita que no está Para decir todo esto Bueno También recordé Que un día Como hoy De 1918 Nació Sam Walton Magnate estadounidense Fundador de Walmart Órale Murió en 1992 Nació en 1918 ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las cosas que sé Y que les comparto Esta tarde Aquí en al aire Increíble Increíble Súper tema Para hoy También Recordé Que Un día Como hoy De 1940 Nació Astrid Gilberto Cantante de Bossa Nova Y samba brasileña También Un personajazo Del Género Y vino a mi memoria Con una precisión Además absoluta Que en 1946 Un día como hoy Nació Rigo Tobar Este músico Mexicano Creador de Obras célebres Como Oh que gusto De volverte a ver Lo cual A mí Cuando menos Me Lleva A reconocerle La puntualidad De haberle puesto El O Antes ¿No? Porque que gusto De volverte a ver No dice lo mismo Que oh que gusto De volverte a ver Eso ya lo hace Diferente Ya lo hace Un fuera de serie Un hombre que fue Muy exitoso Perdóname mi amor Por ser tan guapo Era otro de sus temas El que mundialmente El que mundialmente Será conocido Creo yo Es el sirenito El sirenito Sí Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Que no es el mismo De matamoros querido De Lalo De Lalo Ese es otro No es el mismo Ese es otro Ese es parecido Dice Dice Ah no Ah no Era ese Pues era Mim Bueno pues resulta Que este Personaje Llegó a ser muy exitoso Muy muy exitoso Ganó mucho dinero Y Algunas platicamos La historia ¿No? El temblor del 85 El pierde Prácticamente todo Porque era un tipo Que no No solía guardar Lo que ganaba En bancos Y no confiaba En instituciones Más bien Él lo guardaba En su casa En un departamento Ahí tenía una caja fuerte Con su lana Con sus premios Con joyas Con escrituras de propiedades Con un chorro de cosas Y pues resulta Que en el temblor Ese departamento Se derrumba Cuando llega Rigo Tobar Al lugar Se da cuenta Que había perdido todo ¿No? Y de ahí además Del chupe La depresión Y demás Pues ahí pierde Pues prácticamente Todo lo que Lo que tenía Y ya el resto De su vida Fue mucho más Complicada ¿No? Que lo que había sido En su momento Pero bueno Pues sí Hay mucha gente Que recuerda A la fecha ¿No? Si alguien Comparte Un tema De Rigo Tobar Pues la mayoría Lo ha escuchado En algún momento O tiene algún referente Sí Alguien ha visto Bailar esa canción La ha escuchado En algún programa Como este Algo ¿No? Algo También en 1972 Nació Rui Costa Futbolista portugués Que perteneció A una generación Que decían Iba a ser La más importante Generación portuguesa A lo largo de la historia Que nunca ganó nada Y luego resultó Que hubo otra generación Que no se esperaba Mucho de ellos Y ganaron la Euro Pero Rui Costa Pertenecía a aquella selección Donde estaba también Luis Figo Que también fue una selección Importante En el 73 Nació Mark Overmars Otro futbolista Holandés Que también tuvo Participación En el Mundial Del 98 Allá anduvo Mark Overmars También un tipo Que Pues era de estos Velocistas ¿No? También recordé Con precisión Absoluta Que un día Como hoy Israel reflexionó Y decidió Que sí quería Que siempre sí Que siempre sí quería Tener Mi conocimiento Derramado Tiene razón Lo reflexioné Dije no De lo que me voy a perder Sí yo pensé Que en cuanto yo empezaba A hablar A ti te hablaba La ignorancia Y te ibas No Pero sí Un parque Pero tengo que Sí recapacité Dije no Capaz de que Si al rato No tengo tema De conversación Sí pues es que Ese es el problema Hay que aprovechar Aprovechame Israel Puedo ser feo Pero no ignorante Eso es Maleducado Bueno que al final Ignorantes podemos ser todos ¿No? La mayoría de la gente Ignora más De lo que conoce Sí Es imposible saber de todo Reconocer que ignoramos cosas No pasa nada Sí claro ¿No? O sea uno puede Ilúmbrame con tu conocimiento Ahí te va Lo que queda de tu conocimiento Ahí te va Sí Ya te perdiste de la gente Que nació un día como hoy Pero tengo para ti Con mucho Cariño La gente que se nos adelantó Un día como hoy Que te lo comparto Con mucho Gusto Este día En 1989 Se nos adelantó Chicoche No Esa sí fue una tragedia Francisco José Hernández Mandujano Músico y compositor mexicano Tabasqueño De Comalcalco Creador No sé si de Comalcalco ¿Sí es de Comalcalco? No Nada más estoy especulando Creador De De célebres temas Como ¿Quién pompo? Como De Kenchón Como ¿Qué culpa tiene La estaca? Si el sapo Salta y se ensarta Que son reflexiones Que te llevan Un paso más allá ¿No? O sea En lugar de culpar A la estaca Porque el sapo Está ahí Pues no La estaca ahí estaba El sapo solito Llegó y dijo Yo me ensarto Entonces ¿Por qué tenemos Que culpar A la pobre estaca? Son cosas que nos ponen A pensar La mayoría de la gente Cree que estos temas No Es para que mientras bailas Reflexiones ¿No? Claro Yo imagino Entonces Sí Sí Cierto Te detengas Incluso a la mitad del baile Y digas Ay cierto Cierto Sí Sí Oye Permíteme Porque Estoy reflexionando En este momento Todo lo que tiene que ver Con La La inmovilidad De la estaca Y la poca pericia Del sapo Es una analogía De A veces De los accidentes ¿No? O sea porque dicen Es que se me atravesó El tope Se me atravesó El árbol El árbol No pues el árbol Ya estaba ahí Exactamente El árbol tuvo la culpa Así es Le echas la culpa A un objeto fijo Exactamente Entonces Pues aquí viene Una explicación ¿No? Que viene toda una reflexión Al respecto Aunque estamos escuchando Kenponpon Pero bueno Eso es lo de menos Qué culpa tiene la estaca Será un recuerdo Que tengan ustedes En sus cabecitas Y que en algún momento Tengan la fortuna De escuchar la canción No sé Esporádicamente En la intimidad Escuchen En su soledad En la intimidad Lleguen Pongan un camino Un camino de rosas En la entrada De su casa Pongan después Una mesa Elegantemente Arreglada Con un bonito Candelabro Con unas velitas Pongan el platillo De su preferencia Una comida elegante Rica Por ejemplo En dulce De estas cosas De estas cosas Que pueden resultar ¿Por qué el sapo Tendrá esa necesidad De saltar sobre la estaca Que está ahí Sin hacerle daño A nadie? Ah Y entonces Ella va a decir Estoy con un Fuera de serie Con ese tono Que lo dijiste Si te lo creen Si te lo creen Ah Ya en ese momento Logras lo que sea No? Si puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Un buen consejo Que les estamos dando Para aprovechar La música Que ya tenemos En este momento De Chico Che O como decía La hermana de un amigo Pico Che Vámonos a una pausa Y regresamos Ya con el retro Esta tarde Para todos ustedes Aquí en el aire Estamos al aire Punto com Bueno pues como ustedes saben Hoy es jueves Es jueves retro Y Les vamos a compartir Un programa Que disfrutamos mucho Porque Pocas veces Nos permitimos Aprovechar Tanto a José Luis Pandal Como ese día Porque luego no se deja Si no no Cada vez se pone más difícil Ya me tengo que ir Ay no es que Tengo cosas que hacer Que te voy a pasar Mi factura Y no se que tanta cosa Pero ese día Lo agarramos de buenas Venía pasando por acá Y fue de Que tienes que hacer Nada siéntate Y entonces hicimos Un retro No la verdad es que Le agradecemos a José Luis Pandal Que nos acompañe En el retro de al aire Porque hicimos un recorrido Por Por asuntos de Historia Por momentos importantes De la historia Recordando muchas Muchas cosas Y ese retro Lo disfrutamos mucho Que estuvo aquí José Luis Con nosotros Que eran Eran noticias Si no Fue cuando hablamos De noticias Relevantes De la historia Lo que contábamos Hace unos momentos De lo de El asesinato De Colosio Otro más Que fue de Paco Stanley Por ejemplo Si la llegada Del hombre a la luna También O sea todas estas Noticias Que han construido La historia Que tenemos En la actualidad Y además El saber Como las recibimos Porque La mayoría De la gente Hubo algún tiempo En que te preguntaban Y tu donde viste La llegada Del hombre a la luna Yo la vi en mi casa Yo estaba aquí Yo estaba allá Como tu que estabas Haciendo cuando El temblor del 85 Tu que hacías Cuando mataron a Colosio Por alguna razón Siempre se vuelve Interesante Saber que hacía La gente Mientras algo Como esto Estaba sucediendo Y cual fue su reacción Ante tal acontecimiento A mi me tocó El asesinato de Colosio En una redacción De un noticiero Entonces Primero Como persona Como te impacta Y después Como parte De los medios De comunicación Como debes De asumir Y asimilar Para dar a conocer A la gente La noticia Sin caer A veces En escando Pero bueno También fue muy evidente El magnicidio De Colosio Entonces Yo creo que mucha gente Se dio cuenta De lo que alcanzó Sí, sí, sí Pues fueron muchas cosas Que sí No había manera De no saberlas De no enterarte Aunque no fueras Alguien cercano A la política A la historia Y de tal Entonces De eso va este retro Y vamos a recordar Y a disfrutar A José Luis Pandal Con nosotros en Al Aire Seguimos en Al Aire De marimba Para la boda De Vero Ándale Mira Si quiere Uno Ah, yo pongo Dos amigos borrachos Uno se puede dar Discursos Para los novios Ah, mira Y llora Y llora También Sí, sí Bueno Aquí la gente Está cooperando Lo que no queremos Por ayuda Para la vida Te sientas Así que abandonada Ok Muy bien Bueno Ya está Nuestro invitado De esta tarde Y nos da mucho gusto Pues es invitado Y no invitado Porque normalmente Está aquí en casa Hizo el retro Y el retro Entonces dijimos Bueno, cabe muy bien Para el jueves Y mandado a hacer José Luis Pandal Está con nosotros Doctor Manolo Vero Israel Mucho gusto De estar aquí otra vez Disculpo por la Lo que No te disculpes Mejor aguántate A ver Que nos está Sintonizando recién Cuando llegó José Luis Se acercó Duval A tomarle sus datos Duval No lo había visto aquí Empieza a tomarle los datos Para pasar a entrevista Y Y fue No, no, no Él es de casa No le tienes que tomar datos Y entonces Israel dijo Mejor tómale el pulso Porque mira Como llegó Por eso Por eso doctor Esa me la debe Esa Será una Y la pagará Será una frega Pero en el momento En que menos se espere Si Pero si venía sofocado Si venía sofocado Entonces Pero ese no es tu problema Tú en qué clínica Trabajas No, yo estoy dedicando Esa función Ay, de veras que son de lo peor Pero bueno Pues está con nosotros José Luis Pandal Esta tarde Porque hoy Recordaremos algunas cosas Platicaremos algunas cosas Con ustedes Y Además Les estaremos Compartiendo algo Que sucederá A partir del próximo lunes Doctor Si llego Porque ¿Quién sabe qué opinión Seguramente si Nos veremos por aquí El próximo lunes Con Pues una sorpresa De una vez Doc Tú di Tú eres el productor General Bueno Como ustedes saben Nosotros hacemos Temporadas De Al aire Noticias Y El próximo lunes Iniciamos una nueva temporada Así será Ahí estará El doctor José Luis Pandal Estará Pati Estrada También Que nos va a estar Acompañando aquí Va a colaborar Así es En esta ocasión Bueno En esta temporada En esta temporada Sí Efectivamente Y su charro negro Entonces El lunes a las 11 Se va a armar El lunes a las 11 En vivo y en directo Y ahí se queda Como siempre Para que a la hora que puedan Lo consulten Lo vean Hablaremos Pues de lo cotidiano Fundamentalmente Que ahora hay Mucha grilla Y esas cosas De las que todo mundo habla Esperemos hablar De una manera menos aburrida Que lo que oyes En todas partes Así es Entonces el próximo lunes 11 de la mañana En estamosalario.com Ahí lo podrán ver Seguir Claro en Facebook Y todo lo demás Así será Perfecto Pues muchas gracias doctor Buenas tardes Que bueno que viniste Fue un placer Ay que úliceros Ay ya 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 este Ustedes saben que El doctor Pandal Es doctor Desde hace ¿Cuántos años doctor? Pues me diste Donoris Causa Hace como ¿Qué? Ocho Más o menos ¿Verdad? Sí, sí, sí Que iniciamos con esto Doctor Ignoramus Causa Y bueno Ya está José Luis Pandal Con nosotros ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos hoy En el retro? Hay noticias Y a partir de eso ¿No? Bordamos este retro Noticias que han marcado La historia En general Y que han sido Asuntos memorables Algunos de ellos Algunos de ellos Lo decíamos de broma Pero no Es en serio Varios de ellos Los has vivido Pues te digo Que depende De cuándo empezaste Pero si he vivido Muchos Sí, sí, sí Los que no he vivido Los he leído También Exactamente Sí, sí, sí Entonces ¿Qué? Dispara Disparo Empezamos La llegada del hombre A la luna Doctor La llegada del hombre Fue el hombre A la luna Fue el hombre De vuelta a la luna Porque además Este En ese momento Bajaron Neil Armstrong Y como se llamaba el otro Ed Buzz Aldrin Y me falta algún otro Pero bueno El caso es que bajaron Dos a la luna En el módulo lunar Sí Y el otro Se quedó en la nave Y en ese momento Con la tecnología De entonces Daba vuelta a la luna Y digamos que Al pasar por Lo que llaman El lado oscuro De la luna No tenía Cuando le daba vuelta El hombre más Solitario del universo Los otros estaban En la luna Pero estaban dos De algún modo Interesante eso 1969 Reagan Reagan Otra vez Donald Trump Ha mencionado Ha dicho Entre otras Muchas tonterías Que dice que Retomará El programa espacial Para volver a mandar Un hombre a la luna Y los astronautas Que estuvieron por allá Y la gente que de veras sabe Dicen que es una tontería O sea No hay nada que ir a hacer A la luna Ya fueron Trajeron piedritas Este No hay nada en la luna Que valga la pena Ir a traer Oye Que recuerdas De aquel momento Como se vio Como lo viste Porque alguna vez Me estuviste platicando Al respecto Si fue todo un suceso En la televisión En blanco y negro En directo Cosas curiosas Por ejemplo Cualquier teléfono inteligente Y unos teléfonos No tan inteligentes Tienen una capacidad Mayor Que las computadoras Que llevan ese viaje O sea Fueron con recursos Más o menos Precarios Y pasaron en la televisión En blanco y negro Todo el suceso En México lo transmitieron Que eran los Especialistas En el espacio A través de la única Televisora que había Que era Sima En ese momento Telesistema mexicano Se llamaba pues Que vino en Televisa Si Jacob Sabludowsky Y Miguel Alemán Miguel Alemán Junior Vaya el hijo Del expresidente El ex gobernador De Veracruz Ok Tenía mucho interés En las cuestiones espaciales De repente participaba Don Pedro Ferruiz Si Era astrónomo En fin Pero ellos dos Transmitieron En español Digamos La llegada del hombre A la luna Verdaderamente emocionados Además Y cuál era el contexto Fue una transmisión Que se hizo A qué hora era ¿Recuerdas? No me acuerdo Era de noche No me acuerdo La hora La verdad no me acuerdo Pero el caso es El contexto Bueno pues era Había varias maravillas A observar En ese momento La primera El hombre En la luna Es que hay una discusión Hay quien sigue diciendo Que es un escenario Que no es cierto Que nunca llegó a la luna Cosa que me parece Bastante absurda Pero era por sí mismo Un hecho extraordinario El hecho de que Lo transmitieran Y lo vieras en vivo Era otro hecho Extraordinario O sea Había habido Por ejemplo En 1966 Tres años antes La transmisión En vivo Del mundial De Inglaterra El early bird Se llamaba El satélite El pájaro madrugador Que le pusieron En español Y era una maravilla Poder ver Los partidos Que también eran En la madrugada Si no mal recuerdo Era de noche No sé Si las horas altas O las horas bajas Yo creo que eran las bajas Doctor Yo no Yo creo que era de madrugada ¿Tú crees? Pasaba así Porque pon tú Cuatro de la mañana Que allá O cinco de la mañana Que allá O doce O por ahí así Que eso se jugaba El caso está en que Era una maravilla También eso Ahora Que veas En directo Desde la luna Si Era una maravilla Y media Oye Y se veía en blanco y negro Se veía en blanco y negro Borroso O sea Si ves la transmisión Ahorita Si alguien te vende Una transmisión Te vende un servicio De televisión Y te pasa eso Lo demandas Si claro No se ve nada Le dirías Y luego bueno Las frases Este Que pensó mucho Neil Astro Se murió hace poco El astronauta Que piso El primer hombre Que piso la luna Que después hubo varios Llegaron Recuerdo otras Tres misiones espaciales A la luna O descendieron Los astronautas Es un pequeño paso Para un hombre Pero es un Gran salto Para la humanidad El luego declaró Que lo había pensado Meses O sea Que digo Porque hay momentos así Si Si O sea Tropezón Que digas Aguas wey Que dijo Fíjate Así Esas cosas Lo pensó mucho Que además Era una época De esta competencia Por ver quién Venden esta Sí claro No se las compras Esta carrera espacial Que tenían Habían Permanentemente Habían superado Los rusos A los Los soviéticos Para ser precisos El primer astronauta Que orbitó La tierra Se llamaba Yuri Gagarin Yuri Gagarin Claro Que se murió Luego joven Un piloto Piloto de pruebas Soviéticos Que se hizo Popularísimo Entonces Ganando Pusieron Un satélite También Que se llamaba El Sputnik Iban ganando La carrera espacial Cuando tomó Posición Kennedy En 1963 Lo mataron El de enero 1961 Dijo Vamos a poner Antes de que termine La década Vamos a poner Un hombre en la luna Que era un poco La competencia Con los soviéticos Él ya no lo vio Se fue al cielo Antes que el hombre A la luna Pero si pusieron A un hombre en la luna Antes de que terminara La década de los Cents Que era Como un compromiso De Kennedy Y bueno De otros seres vivos Era laica La perrita laica La que nadie Tomó previsiones Para devolverla Se quedó orbitando En el espacio Para siempre Y también hubo No me acuerdo Si era un chimpancé O que tipo De changuito Pues que también Mandaron Y tampoco regresó O sea ya sabían Que no iba a regresar Los rusos Los rusos Iban ganando Claro Cuando los Estados Unidos Llegaron a la luna Los rusos dijeron No pues Pa' qué vamos O sea ni vamos A tener el efecto Político Y propagandístico Ni hay nada Ni de veras No hay nada En Houston En el centro espacial ¿Cómo se llama El de Houston John F. Kennedy Bueno El caso es que ahí Te puedes subir Todavía desde luego Hace muchos años Al módulo Que llegó a la luna Y a la cápsula Que por cierto Hay que tener vocación Para ser astronauta Porque apenas cabes Ahí Puedes ni mover Y había piedritas En la luna Cosas que no había Que no encontraron nada Que valiera la pena El costo No había Un mineral Extraordinario Nada extraordinario Digamos que como Israel Cuando regresa de Campeche Que trae conchitas En una bolsa Algo así Algo similar Más o menos O no Sí 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 Oye Para nada Pero ahí están Exactamente Las trae uno Pero nadie dice Voy a organizar Una expedición A Campeche Para conseguir Una conchita Como la que trajo Israel Sí Sí Nadie lo pensaría Entonces Igual la luna Claro Organiza otra expedición Ya los piratas Se llevan todos los botines Oye Tenemos varias Vamos a revisar Y a recordar Hicimos una lista Y dijimos No, además son muchas Por todos los recuerdos Que hay alrededor Pero ya ves que yo soy breve Sí Ya sabemos que tú eres muy Concreto para la historia Oye La muerte de John F. Kennedy Ese también es uno De los momentos 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 Sí El presidente más joven De los Estados Unidos Asumió la presidencia A los 44 años Lo mataron a los 46 Primer presidente católico El único hasta la fecha Que no es que sea algo Así especial Pero No O sea No es que haya Todos sean católicos O digan que lo sean Particulares Irlandés Que también No era lo más común Este Yo un hombre muy carismático Siempre digo de Hablando de medios Y de cosas Lo que entendió Kennedy De la televisión ¿No? Sí Kennedy se enfrentó Un joven senador De Massachusetts Hijo De Joe Kennedy Mal afamado Aunque dedicado A la política Multimillonario Había sido embajador De Estados Unidos En la Gran Bretaña Justo al inicio De la guerra De hecho Lo quitaron De embajador Porque había rumores De que también Se entendía con los nazis Pero bueno Tampoco es que fuera Ningún desconocido Pero no era así Como que dijeras Kennedy No Le aseguro Gana No El favorito De algún modo Era Richard Nixon Que era Vicepresidente De Estados Unidos Lo había sido Ocho años Vicepresidente De un muy popular Presidente Dwight Eisenhower Que había sido El comandante De los aliados Y el general triunfador En la segunda guerra mundial Todo el mundo pensaba ¿No? A Nixon Que también era joven Porque a Nixon Uno se acuerda ¿No? Como del cura Hidalgo Venerable anciano Yo ya le llevo Como 10 años ¿No? Y no me siento Venerable anciano Le llevo como 10 A los que tenía el cura Cuando se levantó en armas El caso está En que se quedan Es figuras Así como de piedra Y a Nixon Todo el mundo se acuerda Del Nixon Renunciando por Wargate No Nixon era dos años Mayor que Kennedy O tres No era Ni mucho menos viejo También hubiera sido El presidente Más joven De Estados Unidos Y gana Venía de 8 Años de vicepresidente Era incluso Consuegro del presidente Eisenhower Si mal no recuerdo Una hija de Nixon Estaba casada Con un hijo De Eisenhower Y pues todo el mundo Decía No, es ganarle a Nixon Y ahí se da El caso del primer debate Televisivo Y Entiende Lo que es La televisión 1960 Fue el debate Es Kennedy Kennedy se da cuenta Del potencial De la imagen De la penetración En los hogares De los votantes De esa novedad La televisión Tenía 20 años Se le había ocurrido Hacer un debate político Primero De alguna manera El directo antecesor En el uso De la televisión Como propaganda política Era Fidel Castro Fidel cuando La revolución Antes de la revolución Cuba era el país Del mundo Con más televisiones Per cápita Por número de habitantes Y Fidel se dio cuenta De la importancia De la parte Y del medio En otro contexto Y en otro sentido Invitó a un periodista Norteamericano Lo filmaron Mucho Porque no era Televisión en directo O sea No subían Todo el equipo En la Sierra Pero se dio cuenta De la importancia Y Kennedy también Detallito Kennedy por ejemplo En aquel momento Había un señor En medio Que era como El moderador Cuando Nixon hablaba Le hablaba Al moderador Y a Kennedy Cuando Kennedy Hablaba Le hablaba A la cámara Si Entendió muy bien El lenguaje Entendió por donde O sea Yo quiero hablar A mi que me importa A Nixon Y el moderador Estoy hablándole Al Claro En fin Interesante Como Como entendió La novedad Y Ese otro caso Que estamos viendo Ahora Aquí atrás En las pantallas La muerte De Kennedy También De algún modo Fue el primer Magnicidio De eso También me acuerdo Perfectamente bien 22 de noviembre Del 63 Que es lo que me preguntaste No la elección Pero bueno No 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 Pero no es para O sea Ya se como es La cosa contigo Y también Yo me acuerdo Eso fue En la tarde mexicana Yo me acuerdo Exactamente Del colegio Lleva al colegio Como de las 8 a la 1 Y de las 3 a las 5 Así se usaba Claro Y había Llegando del colegio Al mediodía Me encontré A mi madre Echa un mar de llanto Kennedy Un nombre muy popular Si si Y el magnicidio Fue muy impresionante Y ahí Si mal no recuerdo Si también También en blanco y negro Claro Este Y viendo todo lo que estaban reportando ¿No? Este Art Cronkite O algo así Se llamaba El Sabludowsky De allá de esos tiempos Y Sabludowsky Acá Hablando De la muerte Kennedy Pasando Pues del hospital Parkland De La policía Que corría Y no corría De la especulación De que había pasado Y la impresionante Imagen De Jacqueline Kennedy Con su vestido Rosa Sí No sabía Rosa Manchado de sangre Y tratando de rescatar Fíjate que hay una La cabeza de Kennedy Sí Hay que dices que se Pasó O sea se echó para atrás Para ayudar a la gente Del FBI Que ahí no era el FBI Era el servicio secreto A subir al coche Y ella Alguna vez declaró Ya Lo que vio fue volar La tapa de los C Un trazo de hueso Sí Que así como pensando Lo necesito recuperar Para que se lo pongan Pues de algún modo ¿No? Qué escenas ¿No? Esas Impactantes Qué escenas impactantes Y eso mira Ese que estamos viendo Es la película De Abraham Zapruder Ahí es cuando ella Se va hacia atrás Se va hacia atrás Y va un agente Del servicio secreto Que intenta subirse al coche Porque era su obligación Claro Echarse encima del presidente Que es lo que hace El guardia inmediato ¿No? Claro Pero el asunto está En que Esa película Color Es una película Esa no era la transmisión Original Que se dio O sea La veías En la televisión Y no era color Era blanco y negro En la película También De algún modo El estallido De la cabeza El pobre hombre ¿No? Y el El balazo De alguna manera Estas imágenes De autopsias Y demás Salieron Relativamente No sé Hace No poco Pues no poco Pero salieron Muchos años después Cuando la investigación Del fiscal De Nueva York Jim Garrison Que acusó a algunos De conspiración Para matar al presidente Pero eso fue Muchos años después De la muerte De Kennedy De Kennedy Yo siempre que he ido Digo lo creo Es un Golpe de mano Que le llamaríamos No exactamente Un golpe de estado Porque no implicó Un cambio de régimen Político Un golpe de mano Que si implicó Derrocar al presidente Para poner a otro Que los Estados Unidos No van a aceptar Nunca De ahí la teoría Del asesino solitario Imposible El asesino solitario Eso está muy probado Que por Gran tirador Que hubiera sido Lee Oswald Si fue él O si fue él Solo Era imposible Hacer lo que hizo La teoría De la bala mágica Una bala que causa Siete heridas A dos personas Y sube y baja Por ejemplo La película De Zapruder Donde ves claramente Un impacto Que avienta Al presidente Hacia atrás No hacia adelante Primera dama Figura que no me gusta Ya existe oficialmente La primera dama Yo digo que la primera dama Uno la tiene en su casa O en su corazón Exactamente Cada quien tiene Su primera dama Perdón Entonces Este Es eso Eso ¿Verdad? Si Oye Como decía And that's all I have to say about it Exactamente Al respecto El señor Pandal Le informó Que no tiene Mucho Que la Tziri Dijo Si no pueden dormir Y se quieren dormir Pregúntenle algo A Pandal Pues pregúntenle A Tziri Te voy a decir Quien maneja La Tziri Ah no Es autónoma Ella se maneja sola Ella dice Tiene un asesor Tiene un asesor Saludos al doctor Estaré pendiente De al aire de noticias Dice aquí un mensaje De texto Que también Nos envían ¿A qué número Israel? 22 21 616 284 22 21 616 284 Número para mensajes De texto Whatsapp Y Telegram Nos trajo Poncho González Que además Le agradezco Esta revista Que recién salió Está De hecho Todavía viene calientita Es México Ruta Mágica Es la revista Ya nos platicará La próxima semana Va a venir aquí A platicarnos Un poco La idea Y la historia Pues Y lo que Representa Esta revista Un trabajo Además Que ha hecho Y con un equipo Profesional La milenaria Cholula La ciudad viva Más antigua De América Probablemente Hoy desayuné En Cholula Curiosamente Que no se pierda La magia No digo donde Porque se caigan Con su cuerno Si Bueno depende Pero muy bien Por cierto En un lugar Muy bonito Más o menos Por donde Más o menos Por un lugar De ahí Me pasó Por encima El tren turístico Ah mira Si ya Estaba cerca Más o menos Bueno pues Aquí está Esta revista La próxima semana Vendrá Poncho González A platicarnos México Ruta Mágica Felicidades amigo Felicidades Poncho Y a todo el equipo A toda la gente Que trabaja En esta revista Ya nos Porque hay cosas Muy interesantes En esta revista Vamos a Hacer una Pausa Antes De la Pausa doctor Algunos mensajes Muchas gracias Por este bello programa Con el doctor Pandal Muchas gracias A quien Tal cosa dijo Hola buenas tardes Mi papá recuerda A Kennedy Porque decía Que mandaba despensas Y mi abuelita Le tocaban esas despensas Kennedy fue un hombre Popular Muy popular Diferente A lo Que se conocía Como un político En Estados Unidos Si Y con Otra vez Así como entendió La importancia De la televisión Entendió muy bien La importancia De la imagen Entonces Kennedy Era un hombre Muy querido Con el paso De los años Se fueron sabiendo Cosas A Kennedy Que no se sabían En el momento De su presidencia Y que a lo mejor Mancharon su imagen Posterior Pero yo creo que poco O sea Para la gente De entonces Kennedy sigue siendo Quien lo recuerde Una figura Con un carisma Especial Un hombre querido Miguel Alemán Hijo Cuando se tituló En la UNAM Su tesis era Derecho espacial Dice Román Efectivamente Le interesó mucho Los asuntos espaciales Y bueno La gente que nos está viendo Y siguiendo En estamosalaire.com Les agradecemos Que estén en contacto Con nosotros Mensajes Si nos dicen Saludos doctor Y como podemos Verlo o escucharlo Conectándonos A la misma forma Por facebook Como Pregunta El piso De talavera Y tu le respondes Porque tu sabes Mejor que yo Como nos puede ver A partir de lunes Bueno el doctor Dice que Saludos Así Exactamente Por facebook Y estamos al aire Punto com Ok Gracias a Marco Polo Que anda por acá Ireneux También Marco Polo mira Siempre de viaje Llora por acá Siempre Si Si tienes Algunos Ireneux también Nos dice Saludos doctor Soy su ferviente Admiradora Andale Andas con todo Doctor Son dos años Yo creo Entonces Andas con todo Una agradable noticia Saber que el doctor José Luis Pandal Regresa a deleitar Con su voz Y su Sapiencia Muchas gracias Andale pues Todo eso Muy interesante Siempre la colaboración De José Luis Dice Fer Morán Abrazo amigo Gracias también Por estar en contacto Con nosotros Si pues mándate Una paellita O algo si quieres Para hacerle Hoy cierra pedidos No tenía el gusto Ah es que se Cierra aquí la aplicación No tenía el gusto De escuchar al doctor José Luis Pandal Agradables charlas Bien por estamos al aire Si No la verdad es que Con José Luis pasa algo Muy curioso Viene y dice Vengo diez minutos Ya me tengo que ir Y nos vamos tres horas después Te voy a decir Como una señora Que cocinaba Alguna vez En su horno En su casa Un platillo Y le dijo al marido Me avisa Son tres minutos Ciento ochenta grados Ciento ochenta grados Tres minutos Ya No Me dijiste Tres minutos Y ya la señora le dice Si pero no de reloj Así son mis diez minutos Así son de reloj No son de reloj Tú sabes El que cocina Tres minutos Dice la receta Si Pero la cocinera Va viendo Se infló Le falta Le sobra Está amarillo Azul Entonces no son de reloj Mis charlas Dice acá Ni por el contrario A ver No tenía el gusto De escuchar Este ya lo leíste ¿Verdad? Y a Alexis López También Saludos al doctor Gracias Alexis Que buena noticia Saludos por el doctor Dice Pilar Que Pilar Morales Te ha seguido Desde hace años Yo he hecho Lo que he podido Por enderezar Pero bueno Gracias Por seguirnos Si Dice aquí Que la cara de fascinación De Isra Tiene todos sus sentidos Con el doctor ¿Será la edad? Yo estoy igual que Isra Dice Ireneux ¿Verdad que vamos en camino? Ahí te voy siguiendo Sí Me vas siguiendo Sí Van a hacer un programa Les vamos a poner su bolsita Y su bastón A unos años En una banca Me vas siguiendo Como yo a Chabel No todavía Vamos a hacer una pausa ¿Ven? Íbamos a ir a un corte Y no podemos Hacemos pausa Regresamos Es al aire A través de Radio Bien Estamos al aire Punto com Estamos al aire Punto com Gracias a Tío Lolo 69 Que está en contacto Con nosotros También esta tarde Aquí en al aire Encantado de ver Y escuchar al doctor Pandal El programa será Cada lunes O de lunes a ver Junta jueves De once a doce En directo Así es En estamos al aire Punto com Para que ahí también Lo sigan y lo vean Excelente retro Abrazos y saludos A todos El maestro José Luis Pandal El gran personaje Ya sobró un anuncio Porque Israel ya se fue Sí Estaba tan atento Que ya se fue Estaba incluido Israel Pero ya se sobró Así es Excelente retro Dice Doña Livia Rojas Pero te pone maestro Eres doctor Es que Ella dio una maestría Tú un doctorado Doctorado Un saludo Saludos Doña Livia Un abrazo Y gracias también Por estar en contacto Con nosotros Esta tarde Aquí en al aire Twitter.com Diagonal Al aire Facebook.com Diagonal Estamos al aire Las vías de comunicación Con este espacio Bueno Oye ¿Y no pusiste musiquita? O sea Yo esperaba Por ejemplo En lo de la luna Sonidos espaciales O algo así Hay música de fondo Pero como nadie Ha tenido la decencia De pasarte un monitor No escuchaste Que había música Yo soy el que no estoy Oye No, no Tú eres el que no lo soy Pero porque nadie Claro Sí, sí, sí Doctor Por favor Igual tampoco Llena tus expectativas La música Pero Pero sí hay Blue Moon No pusieron No pusieron Cuando llegó el nombre No Blue Moon Blue Moon Era la de La de Ah ya ¿Te acuerdas? No me acuerdo Ray Conniff Desde luego Y su orquesta Pero la de La de Ese día no vino También Con un arreglo Diferente Exactamente Con una entrada Diferente ¿Sí te acuerdas? O le sigo Sí, no, sigue Le sigo Bueno, perdón Es que sí Yo como no tengo Monitor No estoy oyendo Lo que ustedes Están oyendo Ahorita te van a conseguir Uno rápidamente No, se molesten No hace falta Para que puedas Escuchar la música Que hay de fondo Dice aquí Yo soy padrino De velación Juez de registro civil Otra, sigue La boda Se está armando Sí, sí, sí Yo propongo Que hagamos un ensayo Que manden todo Así, ¿verdad? Hacemos la fiesta Si sale bien Ya lo tomamos en serio Claro Y todos ya se enfonen Estoy de acuerdo ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo Todos desde el lunes Por favor Vayan presionando ¿Dónde? Sí, sí Para que se haga Oye, dice aquí Que si Y si fueron a la luna Si fueron a la luna O fue pura charada Dice Si no pueden llegar Al fondo del mar ¿Cómo pudieron llegar A la luna? Saludos Es mucho más difícil Llegar al fondo del mar De veras Es mucho más difícil Llegar a la luna Bueno, pues es O sea, todo lo que es Para arriba Para el fondo del mar No, de veras ¿Te acuerdas cuando El asunto del Del Titanic Por ejemplo Que de ahí la película Fue la última vez Que fui al cine Aunque no me creo A ese estreno ¿No? Pero el punto está También fue el último estreno Al que fuiste El punto está En que Ok El fondo del mar No podían bajar No puede bajar Un ser humano A donde está el Titanic Puede bajar un submarino Y después de O sea, equipos Porque la presión Del mar Te destruye Pues No hay tecnología Sí, sí Es mucho más difícil El fondo del mar Que el espacio Sí, sí, sí No sé a cuántos metros Está el Titanic Pero vaya Ahí Hay niveles Puesto Bueno, ya tienes aquí El chichero No, no me lo he puesto Te lo pones Te lo puso Lalito De manera muy amable No se oye nada Lalito ¿Qué canal pusiste? Los volúmenes Porque yo no oigo nada Oye, dicen aquí Cuando el doctor Pandal Toma alcohol ¿Se pone alcohol? No, ya no No me acuerdo Cómo me ponía yo Pero ya no tomo Nada de alcohol Ya Ya a cierta edad Uno empieza a untarse Lo que se tomaba Bueno Vámonos con El siguiente La siguiente noticia El siguiente recuerdo Que tenemos Para Platicarlo Con José Luis Pandal Esta tarde En el retro De noticias Que han cambiado El mundo Aquí en Alay El siguiente es Ah, claro Cómo olvidar El 2 de octubre De 1968 Esa es fecha trágica Fecha trágica Por supuesto Y al mismo tiempo Como todos los partos Dolorosos Y en llanto También nació Una criatura Política Que luego Han tratado De matar Y le han ido Cortando Miembros De diferentes momentos Pero el Un momento De De inicio También Básicamente El problema De aquel año Que no solo fue México Tenemos Berkeley En Estados Unidos La universidad De Berkeley Tenemos París ¿No? El mayo francés Un poco antes La necesidad De la juventud De expresarse ¿No? De decir Aquí estamos Y queremos actuar En política Tú nada más O sea Los que se olvidan Pero que hay que Tomar en cuenta Antes de 1968 De hecho Antes de 1970 Si mal no recuerdo La mayoría de edad Era los 21 años O sea Alguien menor Era No era ciudadano Simplemente Entonces los jóvenes Decían Aquí estamos Escúchenos Y el error De los viejos Entonces En el poder Era Confundir Un muy legítimo Reclamo De participación Política Con la subversión Que quiere destruir Nuestros valores ¿No? De esa manera Entonces yo digo Que en México En 1968 Se inicia Una toma De conciencia Que nos vuelve Ciudadanos maduros Justamente ¿No? Que pasamos De la adolescencia Política Todo nos los da Papá gobierno Hay que portarse Bien Porque si no No nos lo da Como el papá De tu casa Que te daba Tu domingo Si, si Sino que tú Tienes derechos Por ti mismo ¿No? En ese sentido Lo muy trágico De 1968 Tiene Esa parte Bonita ¿No? Benéfica Pues no sé Cual sea la palabra Con el nacimiento De la conciencia Social y política ¿No? De la mayoría De edad Del ciudadano Mexicano común Oye Hablando de las noticias El manejo Que se dio El manejo Noticioso En aquella época Fue algo Que también Fue muy fuerte La clásica De Sabludowsky Que luego cambió Tanto además Ayer No llovió O si llovió Algo así Dijo Hizo buen clima En la ciudad Era el El encabezado ¿No? Ayer De su nociero Nocturno El 2 de octubre ¿No? Sí Así eran las cosas El único Que se atrevió De algún modo A más o menos Dar alguna información Real Del Fue Julio Scherer En su Excelsior De aquellos tiempos ¿No? Pero no creas Que era O sea Que era Uno El malo Y todos Los demás No Pues eran todos Y era un control político Parte de la razón De ese despertar Era precisamente El derecho A la información ¿No? Y los medios Estaban absolutamente Con un gobierno Que además Sentía que hacía bien Que era su deber patriótico ¿No? Con un presidente Poblano Por cierto Autoritario Que actuaba en consecuencia De las cuatro ideas Con las que estaba casado ¿No? El orden La ley El anticomunismo Verano Que crecía Acuérdate Por aquellos años Antes incluso El famoso Comunismo ¿No? Cristianismo Sí Las luchas En la Universidad de Puebla Por ejemplo Que fueron Muy marcadas Hasta el año En 1961 ¿No? En 1968 En 1968 Tampoco pasó de repente ¿No? Estando a través De mucho tiempo Y de muchos años ¿No? Y con Pues miradas Obtusas ¿No? Que no Veían más allá De sus narices La realidad Fíjate Que además de todo La parte Mala O sea La parte Lamentable De no haberse Aceptado La apertura Política Es que estás hablando Del mejor Económico El mejor Momento Económico En la historia De México El desarrollo Estabilizador Venía Del sexenio De Adolfo Ruiz Cortines El sexenio Adolfo López Mateos El sexenio De Gustavo Díaz Ordaz Teníamos Una inflación De menos De 3% Un crecimiento De cercano Alrededor Del 7% El momento Económico De México Era magnífico Si ha habido Comprensión Política Y apertura Probablemente Ese momento Económico Hubiera subsistido Y hubo Y hubo Todo lo contrario Represión Sordera Ceguera Imposición De un presidente Luego se arrepintió Lo que le quedó De vida Que no fue Mucho Díaz Ordaz Un presidente Como Luis Echeverría Que vive Por cierto Lo andaban Matando Hace una semana O así Pero cumplió Al día siguiente De su muerte Cumplió 96 años Luis Echeverría Y yo se equivocó Pero bueno Y Echeverría Llega Con el problema Del 68 Echeverría Llega Yo no sé Cuál sea Cuál hubiera sido Su intención De fondo Pero hacer mal Las cosas O sea Se va A un En lugar de una Comprensión Y una apertura Real Inaugura De algún modo La política De la simulación Como que soy De izquierda Como que apoyo A los jóvenes Les doy el voto A los 18 años Llevo a las cámaras A jovencísimos Políticos De los que me vienen A la mente Pedro Joaquín Codwell Beatriz Ahí De Tlaxcala Paredes Paredes José Murat Maclu Que luego fue gobernador Jorge No José No Murat Maclu José Murat Perdón Murat Maclu Fue presidente Bueno José Murat Que primero fue gobernador De Oaxaca Luego dueño Y se le heredó A su hijo Que es el actual gobernador En fin Esos Los líderes Que coptó En lugar de A una Hacia esa juventud Demandante Hacia el En lugar de abrir La puerta A la participación Lo que inauguró Fue una simulación En la que seguimos Viviendo De alguna manera De alguna manera Desde entonces Te mando saludos FM Que está también Por aquí La frase de Saulo Es que fue Hoy fue un día soleado Eso Hoy fue un día soleado Exactamente Que no era mentira Si no Fíjate lo que es El manejo De la prensa O sea Porque Saulo Es que alguna vez dijo Yo no dije mentiras Fue un día soleado Si Si Luego fue un día Trágico Terrible Que ni siquiera Lo mencionaron Que entiendo Que se hablaba De Algunos revoltosos Nada más Pues se hablaba De un concepto De lo sucedido Comunistas Que querían Hacer No se si te suene Actual Pero querían De hacer de Cuba No Venezuela No entonces Era Cuba De México Cuba Querían ser de México Cuba Querían ser la Unión Sobre Era el manejo De ese tipo Entonces Así se hablaba Y esos revoltosos Luego se buscó Revoltosos Específicos Para escarmentar Y se metió A la cárcel Las revueltas Por ejemplo Que era como El ideólogo De esa juventud Pero de ninguna manera El organizador De un movimiento Que se gestó solo Por ejemplo A Don Eberto Castillo También Si te agarran Te van a matar Se llama El libro de sus memorias Y por eso No lo mataron Realmente Lázaro Cárdenas El expresidente En fin Entonces La simulación En lugar de la apertura Claro Saludos al doctor Pandal ¿Dónde está Isra? ¿Qué eso fue? Fue un evento Israel siempre que uno pregunta ¿Dónde cierra? Está en un evento Está en un evento O está checando unas cosas O va a 11 Siempre Siempre aprendo mucho Escuchando al profesor Pandal Saludos a todos Échate un telefonazo A ver ¿Dónde está mi hija? Sí, sí, sí Una magnífica persona Y una mujer que sabe mucho Cómo no, cómo no Un beso Gracias también por estar en contacto Excelente programa Saludos Lulú de la Torre Que está también aquí Comunicándose con nosotros Vámonos a otro momento A otra historia A otra noticia Que también ha cambiado el mundo Y nuestra vida y nuestros acontecimientos Doctor, sin duda uno de los momentos más trágicos Que vivió México fue el terremoto del 85 Sin duda El que más ¿No? En términos de desastres De esas características Sí, sí, sí Y además Es algo significativo En términos políticos Así como el 68 Fue como el nacimiento De Una sociedad Una toma de conciencia política Sí El terremoto del 85 Fue el nacimiento De lo que hoy conocemos Estaba definido desde antes Por Gramsci Mucho tiempo antes Pero como sociedad civil ¿No? Entonces Las organizaciones no gubernamentales Que es la definición clásica De la ciencia política Todas aquellas que no tienen que ver Que no son gobierno Bueno, la sociedad civil También se define Como aquella organización Que no tiene que ver con el gobierno Ni la auspicia Ni la protege Ni la fomenta El terrible terremoto del 85 Nace ese concepto de sociedad civil Pero nace como consecuencia De la acción civil O sea, no hubo primero teoría Si no hubo primero una práctica Que se definió Después como Ah, la sociedad civil La que le decían Los soldados En aquel momento Miguel de la Madrid Un gobierno El de Miguel de la Madrid Pasmado Que no sabía Qué hacer en ese momento El ejército sale Como ha salido muchas veces En tragedia Se ha hecho Por cierto También papel extraordinario En muchas ocasiones Pero la orden era De momento La que a mí me tocó De alguna manera O saber Que nadie se meta A saquear No sé por qué Les dio por ahí A los edificios Derrumbados Y demás Entonces La primera Cosa que hizo la autoridad El ejército de policía Es que aquí no puede pasar nadie Y la gente Lo que hacía Era Tú quítate Porque esos Que están gritando Eso que oigo Mi familia Entonces Si no quieres ayudarme No me ayudes Pero yo voy a Si tienes orden de algo Pues hazlo Pero yo voy a Ver cómo saco A mi familia No voy a ver Cómo protejo Ningún bien Cómo meto orden En este desorden Que al fin y al cabo No acabó en desorden Porque la gente Volvió a pasar Hace poco Con otros jóvenes Siempre los jóvenes Se organizó inmediatamente Con los medios Que tenían Y creo que También el nacimiento De esa sociedad civil Que se conceptualiza Posteriormente A la acción Permanece Una parte De las organizaciones Políticas Después Algunas muy criticadas Por ejemplo La del profesor René de Jarano Que no Que si las ligas Y que si el dinero Bueno la organización De gente Como él Nace Justamente En el terremoto Del 85 Cuando organiza Gente para exigir De algún modo Sus derechos No sé si te leíste Por ahí Que es increíble Pero sigue habiendo Damnificados Del 85 Viviendo en campamentos Improvisados Que ya están Muy organizados Desde luego Pero vaya O sea Si la gente No se mueve Si nadie exige Pues también La autoridad Mucho Oye Después del 19 de septiembre De 2017 Platicaba con Vera Un poco La dimensión Ella que no vivió Que no tiene conciencia Del 85 Me decía eso Que al final Lo ve esto Como un asunto Muy duro Muy difícil Que lo fue Pero nada que ver Con Es el de su época De tu juventud Si claro Siempre veías películas Incluso Pues mis papás Me platicaban Como estuvo Cada uno Como lo vivió Y no dimensionas La magnitud Del evento Hasta que te pasa A ti Y lo ves De cerca Pues si Entiendes Y tratas De ponerte En los zapatos De toda la gente Que de alguna forma Perdió algo Y si es muy duro Si como no Y con las condiciones Que había además En aquel 85 Hablando de noticias Yo recuerdo Por ejemplo Doctor Que haber escuchado Los primeros detalles De que sucedió Con don Enrique Montero Ponce Que era Digamos que El espacio de noticias Por excelencia En el 85 El paradigma De las noticias Por Radiofónix En Puebla Don Enrique Sin duda Y después Un poco más tarde Ya cuando retoma La señal Televisa Ya recuerdo Estos Enlaces Que se van haciendo La transmisión Que hace Jacobo En la W Sabludowsky Desde su coche Mercedes Benz Con teléfono De eso no había Más que el suyo Y algún otro Si había tres Creo Este si Si Está haciendo Una transmisión Además dolorosa O sea Sabludowsky Se le derrumbó Juventud En el En el Terremoto De 85 Empezando por Televisa Mi casa Como decía Él Independientemente De otras consideraciones Y críticas Sea la verdad Si Y su barrio Y la colonia Roma Y toda La vida Vivió en la merced El güero de la merced Pero también vivió En la colonia Roma En algún momento De su vida Y eran Los escenarios De la juventud Lo que se había caído Para gente como él Y este recorrido Que alguien Lo fue acompañando Con una cámara Claro En el momento No había posibilidad De hacer esa transmisión En vivo Jacobo pasó Todo el tiempo Por teléfono Haciendo enlaces A la W Lo que estaba Digamos De pie Y con vida Para hacer una transmisión Y así es como va Dando cuenta De hecho Los primeros momentos De esa narración Jacobo dice Que va por El ángel de la independencia Ve el ángel de la independencia Y dice Bueno Está de pie Ese no se cayó Y era el referente Por temblores anteriores El 57 Que es el otro Gran temblor Antes del 85 Entonces no asustaban A nadie Está temblando Después del 85 Está temblando O sea Cambia el concepto Sí Y eso Que hizo Jacobo En el momento También quedó En la mente De muchos Ese recorrido La narración Que va haciendo Estas palabras Precisamente De llegar A Televisa Y decir Mi casa Televisa Y hace una pausa De tres segundos No es gran cosa Pero te das cuenta Que ese Tenía acompañado De un poblano Era el que Terán De apellido Ajá El que llevaba la cámara Y lo estaba ayudando En ese momento Que trabajaba con él Por cierto Pero bueno El asunto está En que Sí fue otro momento Muy duro No sé Ese es como el paso De la niñez A la adolescencia No es como la madre Lo que veo Es que estos eventos Duelen Pero creces ¿No? Como el momento Del parto Siempre Diría José Alfredo Comienza siempre Llorando Y así Llorando Se acaba Pero con Una consecuencia En La sociedad Y en la vida ¿No? Oye Nos dicen Por aquí De hecho Creo que el siguiente Tema que tenemos ¿No? ¿Qué contexto Se vivía en Puebla Cuando el asesinato De Luis Donaldo Colosio Murrieta? Pues digo En Puebla Y en el país ¿No? Es otra vez En este Organización política Que impide la democracia Y otro contexto Ahí previo a Colosio Que O sea Habrá quien opine Que no tiene nada que ver Pero yo creo que sí Que es el fraude De la ley 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 Que por cierto Te digo que Ese nacimiento Político Del 68 Lo Detiene El 88 O sea México había llegado A un momento De madurez Política Donde parecía Que íbamos De veras A vivir En democracia Lo opera El señor Bartlett El beneficiario Es Salinas Agortario Hombre agradecido Le dio a la gubernatura A este operador De un estado Donde no Había pasado Yo creo que Alguna vez A comer chalupes A un chile en Nogada Pero no tenía Ni idea Nada de Puebla O sea Premiado estuvo Antes fue secretario De educación De Salinas De Hortari Pero el punto Es que ese 88 Que detiene La democracia De alguna manera También tiene que ver Con el asesinato En el 94 De Luis Donaldo Colosio Que desde mi parecer Creía posible Retomar ese desarrollo Interrumpido En el 68 Él creyó Que era de a deberas Creyó que podía Participar en una elección Legítima Creyó que podía Decirle Al pueblo de México Al votante Yo si entiendo Cuáles son tus problemas Veo un Hombre y sed de justicia Que es el famoso discurso Veo un México Agraviado Por quien estaría Obligado a servirlo Discurso el 6 de marzo En el momento De la revolución Que le costó la vida Quien mató a Colosio Otra vez Un poco como Kennedy Que hablaba El asesino solitario Pues es que el asesino solitario Es muy útil Es el equivalente Al archivo expiatorio Pero obviamente Otra vez Ahí se vuelve A detener la democracia Además Muere un político Yo no sé Que hubiera hecho Colosio Lo hubiera hecho bien o mal Y llega un gerente Que entendía La administración pública Como la de un banco Que es Ernesto Zedillo Sin talento político Con toda la fuerza Todavía del partido Hegemónico de entonces Una tragedia grave ¿Qué se vivía en Pueblo? Se vivía algo similar A lo que se vivía En todo el mundo En todo el país Quiero decir Se vivía Un ambiente Como de desencanto La campaña de Cárdenas Había motivado Había ¿Cómo te diré? Ilusionado A mucha gente La del 88 El Cárdenas Del 94 Ya no es el Cárdenas Del 88 Porque la gente dijo No, de veras No se va a poder ¿No? Viene el debate Después Con Zedillo Diego Fernández De Ceballos Y Cárdenas Donde Diego Fernández A Cárdenas Lo hunde Y él crece tanto Que se asusta Y desaparece Porque Debe haber pensado Muy amigo de Salinas Hasta ahora Debe haber pensado En Colosio ¿No? Ya crecí mucho mejor Me hago chiquito ¿No? Me parece a mí Pero bueno El punto Que ambiente se vivía De desencanto Realmente Doctor Teníamos como 15 Notas importantes En la historia Creo que nos quedamos En 4 o 5 Ya ves como es el Dani Ya vemos Y ya nos tenemos Que ir Ahora si Dani Que onda con la música De fondo Pero podrían explicar Si Suena la culebra Porque era el tema Que sonaba En Lomas Taurinas Cuando matan a Colosio Así es Es por eso Doctor El lunes a las 11 El lunes a las 11 Por aquí estaremos Y seguir platicando Pues que bonitas historias Que bonitas historias Que bonitas historias Cálmate Pompín Era Pompín Ya nadie ubica Pompín Iglesias No No Manu si Manu si ubica Pompín Iglesias Si Pero por qué A ver Por qué recuerdas a Pompín Por La Taravilla Ah por la Taravilla Era su esposa No Si 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 Y ahora Y yo sigo igual ¿Quién es la Taravilla? Una que hablaba Super rapidísimo Y empezaba a decir Cosas así como Ay si Berito Porque fíjate que en ese momento Cuando todos llegamos Hicimos Porque son personajes ochenteros Porque los conoce Manu Por la piratería Ah pues Ah pues si Claro Si Claro No se me vio curio Pero causarías Causarías furor Si saca una vez a la venta Todas las series De esa época Si series Películas Este Programas Es una opción Nada más Subiste un tiempo Dice que ya lo intentó Y no funcionó Es que una cosa Es que tú tengas el material Y otra es que digas Que ahí está el material Y la gente Ah que padre Puedo conseguir así Una temporada de los polivoces Si Ah entonces van todos con Manu A conseguir la temporada De los polivoces A ver de una vez dinos Manu Que podemos conseguir Ah Después de corto Nos va a decir Bueno Vámonos a pausa Regresamos Es al aire Estamos al aire ¿Cuántas veces has dicho eso Manu? Tres Por eso me cae bien el Manu Porque él Sin problema alguno Manu le hace Tres Tres veces Se lo ha llevado La Julia Tres veces te engañé Que cosa Como la India María Cuando llegaba la Julia Y le levantaba su fruta Y ahí se la llevaba Bueno Ándale Ándale Vámonos a platicarnos Una de tus anécdotas No Porque ¿Qué tal y si se lo llevan? Sí Lo que hacemos aquí Bueno tienes razón Sí Te haría exhibirte Ponerte tiempo Vamos a hacer un especial Con la voz distorsionada Así como los testimonios Que nos llegaron Ándale Para ir a Valero Sí Exactamente Exactamente Eso tendremos que hacer Bueno Apenas estaba ¿Se acuerdan aquel día Que Hicimos el ejercicio De los títulos De canciones Anteponiendo El por delante Y el por detrás Sí Que fue una cosa Muy divertida Propongo que repitamos El ejercicio Y propongo que lo repitamos Ahora Con Refranes Mexicanos Bueno A ver Ok Entonces necesito Refranes mexicanos Y que cada quien Vaya anteponiendo El por delante Y el por detrás Que es un ejercicio Muy divertido De ociosos Que tenemos para ustedes Esta tarde Aquí en al aire Así que Aquel dicho Ustedes saben Que algo que distingue A México Es Pues son estos dichos Son estas cosas Que al paso de los años Alguien sabiamente Empezó a decir Y que terminaron Además dando unas lecciones Muy importantes De vida Sí A ver Compártenos alguno Vero Tú nos vas a poner el ejemplo Yo te voy a dar Ajá Tú das el ¿Cómo es el dicho? A darle que es mole de olla O ese no queda Puede ser Tendríamos que separarlo en dos Y diría A darle Por delante Que es mole de olla Por detrás Ok Muy bien Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Por delante Déjala correr por detrás Eh Que bonito Todo tiene sentido Aplica con todos Es redondo este ejercicio ¿Quieres que te diga otro? A ver Al nopal solo se le arriman Cuando tienen tunas Al nopal solo se le arriman Por delante Cuando tiene tunas Por detrás Por detrás Muy bien Grandes enseñanzas A través de los dichos Ahí va otro A ver No por mucho madrugar Por delante Amanece más temprano Por detrás Todo tiene sentido Ustedes pueden ir haciendo Su juego en su casa Lleguen Papá Papá Quiero que me digas un dicho Y agrégale por delante Y por detrás Y se carcajean Toda la tarde Si Como cuesta más caro Por delante Que el caldo Ah no ¿Qué? La que lo quiere intentar Y no le sale Bueno Vas Manuel Cuesta más caro El caldo por delante Que las albóndigas Por detrás Ok Eh Dando y dando Dando y dando Por delante Pajarito volando Por detrás Bueno ¿Se acuerdan del de Más vale pájaro Hermano Por delante Que siento volando Por detrás Y así Puedes jugar Eternamente No hay ningún problema Lo puedes aplicar Con todo ¿Algún otro? El que con lobos anda El que con lobos anda Por delante Aullar se enseña Por detrás ¿No? Ahí está Todo aplica Todo tiene Son ejercicios Muy simples Que pueden Generar La diversión El entretenimiento Y la euforia De De los Presentes Entonces Hágalo Disfrútelo Diviértase Entreténgase También puedo aplicar El de melón Pero ese ya es distinto Ese ya es diferente Y ya no está Lleva una elaboración Diferente Pero también es muy divertido Sí, pero estamos En una hora familiar Sí, pero melón Hace ciertas cosas Que su comparsa De nombre Melames Hace otras ¿No? Y entonces aquí vienen Los complementos Que siempre son interesantes Y divertidos Y pasarán los años Y nos seguirá causando risa Ejercicios como este Seguramente Sí ¿No? Para que los disfruten ¿Algún otro? Crea fama El de crea fama Crea fama por delante Y échate a dormir Por detrás Ese es el halo Dicen Ay, porque son así A ver, ahí te va otro A ver Si del cielo Te caen limones Por delante Aprende a hacer limonada Por detrás Ah, ese por ejemplo También Interesante Al buen entendedor Por delante Pocas palabras Por detrás ¿Ves? Sí Es un ejercicio bonito Háganlo en las reuniones Familiares Cuando esté La tía que vino De Macal En todo mundo Júntese Y hagan este ejercicio Se la van a pasar bien Y eso está muy contento No le veo esa risa Desde hace como cuatro días Oye, si rescatas Parte de la tradición mexicana También, sí Hay generaciones Que ya no Les dices Este tipo de De refranes Y ni saben De los que estás hablando Sí, sí, sí Y hay algunos Que son recurrentes Pero también hay unos muy buenos Que van quedando en el olvido ¿No? Que de repente La abuela es la que decía Esos Esos dichos Y que ahí se van quedando Y cuando muere la abuela Pues ya Ahí se quedaron Y alguna vez te acuerdas De alguno Y lo compartes Pero sí hay muchos Que son muy buenos Y que pues al final Siempre es bonito Recordarlos ¿No? De alguna manera Es un bonito ejercicio Cuando viene la tía Imaginaria de Seattle Por ejemplo A visitar a Lalo No, es imaginaria Le puede ¿Sí? O sea, ¿tú crees Que va a venir una tía De Seattle A visitar a Lalo La va a recibir aquí A las diez Y diez y media La deja en otro autobús Y ya Esa fue toda la visita ¿Tú crees que vino Desde allá a eso? Sí La verdad sí ¿Por qué se defienden Entre compatriotas? Sí, pues es que yo Siendo la mitad de Izúcar Digo no ¿Sabes qué? Sí me ha pasado Una prima también Que ahora ya no lo hace Porque Pues ha viajado Por todo el mundo Y no sé Por alguna razón Llega a México Y quiere que vaya Por ella al aeropuerto Y le digo Pero es que no tienes Que salir del aeropuerto Tomas tu autobús A Puebla Y aquí te veo Sí, sí No, no, no Tú ve por mí Al aeropuerto Y quiere que esté ahí Afuera de la sala Esperándolo Con un letrerito Que diga ¿Cómo se llama tu prima? Sandra ¿Y qué tal? Ay, Manuel No te voy a decir No, cuéntanos No te voy a decir No, cuéntanos No Dinos Pero vas tú por allá Dinos Yo ya no voy a ir Dinos para que nos imaginemos No No, Manuel Es bonito Porque hasta el tono cambia, ¿no? No, dinos Para que nos imaginemos Ándale Así me dan menos ganas de decirte Ándale, Berito Bueno, ella quiere que vaya por ella al aeropuerto No está dispuesta a tomar un autobús Ok Y mira que viaja por todo el mundo Pero cuando llega a México Ella quiere que vayas por ella Sí, sí, sí Así es Así suele suceder Sí, con Lalo nomás fue esa vez, ¿no? Porque nunca más Y mira a qué aeropuerto llegó ¿El de México o el de Puebla? Claro, el de México Es por Ángel Ok Llegó al aeropuerto de la Ciudad de México Y después a la terminal de la 4 de Poniente Ajá Y ya le llegó a la 4 Entonces ya Lalo tenía la La Insustituible misión De llevarla de allá a la Capu Oye ¿No? ¿A dónde la llevaste? A la terminal de Que estaba unas calles más adelante Supongo Ajá Que está como a 4 calles, ¿no? Porque de ahí se fue a la Ciudad de México Pero era fundamental que Lalo estuviera ahí Porque es una tía que venía a decir Que hacía mucho, no veía Y que en cuestión de 10 minutos Pues platicaron Resolvieron todo lo que En 4 calles Tenían de hace 4 años Se tarda 2 minutos De la De la Hasta crees que la llevó el taxi No, ¿qué va a ser? Se le dijo Tú llévate una y otra Y ahí cada quien fue cargando la maleta Para ser entretenido en el camino Sí, sí, sí Para que estuviera más divertido Ay, qué cosa de veras, Lalito Pero bueno Pues aquí proponiéndoles Algunas cosas muy sencillas Para que jueguen y se diviertan Sí, ahora que ya Pues ahora sí Muchos sí ya están descansando Sí A partir de este día Ya muchos ya están descansando Sí, sí, sí Y ya no saben qué hacer Sí, porque hay algunos Que no tienen toda la semana ¿No? La Semana Santa completa no Solo tienen jueves y viernes Y son los días que Tratan de descansar Algunos esperan ansiosamente El sábado de gloria Hace muchos años Sí se usaba aquello De mojarse Echarse agüita Sí Que era un asunto Además de convivencia Muy divertido Pero que dadas las circunstancias Y como nos hemos acabado Este planeta Cada vez es Ya no es recomendable Más insensato hacer algo así Porque llega agua de pueblo También porque llega De pueblo y te regaña No, bueno Hay multas Y hay muchas otras cosas Pero más allá de eso Pues por desperdiciar El vital líquido En ese Unos globitos Con agua Unos globitos O no Tampoco No, verdad No Solo que te esperes Y un día que llueva Hagas tu Ah, bueno Te almacenes agua Tu almacén Órale Para Semana Santa Y ya que esté bien Concentrada Para ese día No, la otra El otro asunto Es que hace muchos años Decía Ya te bañaste No, si no es Sábado de gloria Hoy Eso ya no aplicaría Porque pues ya ¿Quién te baña En Sábado de gloria? Nadie Ya casi no hay lugares Antes sí aplicaba Aquella travesura Que les aventaban globos Desde algún lugar Y la gente Ay, se mojaba Sí, ibas caminando Tranquilamente a la tienda Y entonces Salió un vecino Malora Y entonces te aventaba Yo, fíjate que ahí En el palacio Bueno, mi casa pues Su casa Casa de todos ustedes Ah, yo pensé que era el almacén A un lado de las bibliotecas Todo es al lado de las bibliotecas Se dice que su casa Solo son las bibliotecas Es que están las bibliotecas Rodeando prácticamente el bosque Todo está al lado Todo está al lado Y entre las caballerizas Ah, sí, también También están las caballerizas Y las bibliotecas También alrededor Todo está junto Así es Entonces era De repente se hacía complicado Porque Claro, pues cada quien Iba a esconderse ¿No? A un lugar del bosque Y qué evolución De aquí Tienes que caminar 20 minutos Para encontrar uno Y ya que lo encontrabas Ay, corría para el otro árbol Pues ya no De aquí Se hacía muy complicado Pero sí era una Una actividad muy Muy divertida Entre los primos Salía, ya sabes Salía la tía a regañarte De No, este nave Le echabas el globo ¿No? Y ya después Había algún hábil E inteligente Que se quedaba Con la llave De donde salía el agua ¿No? Y desde ahí disparaba Y era una cosa muy divertida Pero estoy hablando De hace muchísimos años Yo tendría como 5 Yo creo Si tengo 40 Pues hace 30 5 cuando menos Digo, si tuviera 40 Que no tengo 40 Tengo 41 Entonces estamos hablando De hace 36 años Que esto sucedía Por lo menos Sí, las condiciones No son las mismas Totalmente Y la preocupación Por el agua Exactamente Y digo, finalmente Nosotros teníamos también Un lago ahí Pero pues Ya se secó ¿No? Ya ¿Todavía está? Sí Todavía está No, no, no Todavía natural Todo Es la de San Baltasar De hecho Luego me lo piden Para ir a remar Entonces sí Es una cosa Muy bonita Ah, o sea De ser el de Balsequillo Ha de ser Sí Ha de ser el de Balsequillo Bueno Pues así ¿No? Recordando Algunos Algunos momentos Después de estas Noticias Y de todo esto Que recordamos Con José Luis Pandal En este Recorrido Por las Pues por las cosas Más Simples Para entretenerse Y para divertirse Que hemos compartido También con ustedes Alguna vez hicimos El ejercicio Y eso fue Una cosa muy interesante Porque en la actualidad La mayoría de los Jóvenes, niños Prácticamente todo Lo que hacen Para entretenerse Tiene que ver Con tecnología Necesitas televisión O necesitas Un dispositivo móvil Para ver Tus programas O necesitas Energía eléctrica Pero si quitas El internet La energía eléctrica Y esos dispositivos ¿Qué te queda Para divertirte Y para entretenerte? Porque piensen Que ese era el escenario De Isra Valero Sí Cuando niño En 1979 O sea la televisión No era de Yo tengo la tele En mi cuarto Y voy a ver Lo que me dé la gana No Tenías Dependías De que alguien Quisiera ver Lo mismo que tú Y ni siquiera En tu casa Ah bueno En tu caso Pero no Te decía En mi casa No había televisión Por eso fue usted Ese hermano Ah bueno O sea Es que además Son generaciones distintas Al principio De los tiempos Cuando hablamos De Isra Las televisiones No había mucha gente Que tuviera televisiones Entonces aquel que tenía Era el que Oiga doña Chole Podemos ver la tele Es que hoy pelea El Púas olivares Y entonces ya Decía Si ya ponían Cinco pesitos Cada uno Unos centavitos En algunos lugares Bueno del ratón Si El canelo Bueno que el canelo Lleva años Pero Boxeando ya menos El tema El tema El tema es que Si en algunos lugares Se juntaban Bueno lo pueden ver Ustedes en series Como el chavo No Todos iban a casa De Kiko a ver la tele Cierto Por ejemplo Y Kiko era el rico Era el que tenía La lana para eso Entonces si Era una dinámica diferente Pero que pasaba Si no tenías tele Evidentemente No había una tablet No había un teléfono Inteligente No había nada de eso Con que te entretenías A que jugabas Muchas cosas Eran en la calle Pero y si llovía Entonces tenías Que hacer cosas Como jugar Basta Como jugar Retachitos O si se iba a la luz Y tenías una vela También jugabas A hacer figuras En la pared A hacer figuras En la pared Claro Con la sombra De la vela Es cierto ¿Tú aprendiste A hacer alguno? Pues si me acuerdo Creo que ¿Y si no te acuerdas? Bueno si me sale Mejor dicho ¿Cuál era el Para hacer el del perro? Eran los de abajo Eran los de arriba Ya no me acuerdo Depende de tu perro Si tenía papado Si era un french O era un pastor alemán Era este Exactamente Ahí está La figura del perro Que mueve el hocico Eso reflejado En una pared Con una luz De vela Eso con mucha imaginación Con mucha imaginación Reflejado en una pared Aburridos Por toda la tarde ¿No? Sí, sí Pero es cierto Había gente Que incluso lo que hacía Era buscar figuras En las nubes ¿No? Ay mira Este parece No sé qué Ay este parece Una ovejita Ay este Tiene la cara De no sé qué ¿No? Así vas buscando Figuras O sea para entretenerse Por eso cuando te decían Ay estoy aburrido Normalmente la mamá O el papá Te decía A ver Se aburren los Tienes Una imaginación Utilízala No tienes manera De aburrirte Solo se aburren los No Sí Es cierto Uno tenía muchas maneras Ahora Que ya habías visto Que no Ya no tengo figuras Que encontrar Este No hay energía eléctrica Ya se me acabaron Todos los juegos Estoy yo solito También había maneras De entretenerse Sí Por ejemplo Había también Los que no tenían Posibilidad de comprar Una pista De carreras En la arena De las construcciones Formabas tu Tu propia carretera Sí Entonces Hacías incluso puentes Que se cayera en la primera Sí Sin duda Pero también era parte Del entretenimiento Así es Entonces No era necesario Porque es que ya me aburrí Vamos a ver la tele Vamos a poner una peli Vamos a No Hay muchas otras cosas Como por ejemplo ¿Qué tal si les propongo Platicar? Ok Siéntense con su mamá Y díganle ¿Qué pasó mamá? A ver Platícame Cómo era tu juventud Intercambien con su gente Para que sepan Quién es Flans Por lo menos Para que sepan Quién es Flans O para que sepan Por qué se tuvieron que casar Pero en cualquiera De los casos Si es interesante Que hagan este contacto Que se va perdiendo ¿No? Sí Sí Como alguna vez Yo hice algún chiste De que yo fue un accidente Y no sé qué Y mi mamá se lo tomó Muy en serio Y me explicó Que no quiero Hacer un accidente Ya te dio detalles Fechas No mija Porque fíjate Que en 1982 Yo sí quería Así Sí Sí fue En 82 ¿No eres del 82? No amigo ¿Eres del 85? Siete Siete Entonces ya te contó tu mamá Que en 1987 Mientras veían Nosotros los Gómez En la tele ¿O qué pasaba? No, no Así de detalle No No Solo me explicó Que no Que no anduviera Haciendo esos chistes Y una vez le pregunté A mi abuela Este No sé qué salió De los hoteles de paso No, no Si eso es de hace mucho tiempo Ah sí, cuéntame ¿Cómo fue? Y entonces ya le empezó Sí, sí, sí Le empezó a entrar Una risa nerviosa Y dije No, de aquí Nos aventamos dos horas Hablando de muchas cosas Que sucedían antes ¿No? Que se hacían antes El Incluso lugares ¿No? Este Pues que utilizaban Para Refusilarse Por ejemplo Los 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 Enamorados Sí En esa época Que van desde una milpa Hasta Hasta esos lugares Donde Donde las damas Entraban Cubiertas Agachadas Que no se notara Que iban Al lugar ¿No? Entonces No, ya entras ¿Qué pasó Peter? Oye ¿Sabes por qué Hay uno de estos lugares Que se llama precisamente Milpalta? Bueno, el nombre Nunca tuvo nombre Pero Según la leyenda El nombre nunca tuvo nombre Pero en el lugar Reflexionemos al respecto El lugar El nombre Nunca tuvo nombre Necesito música para reflexionar El nombre Nunca tuvo nombre Nunca tuvo nombre Exactamente El lugar nunca tuvo nombre original Si no hasta Ah mira Eso es para reflexionar Ah, está bien Eso es porque contaba El nombre Que nunca tuvo nombre Está bien Déjala Déjala La de la ópera Carmen Bueno, ese sitio Le gusta Ese sitio Ya déjalo que cuente Ese sitio No tenía un nombre Así como un anuncio Pero a su alrededor Eran plantillos Y entonces Esos plantillos Servían para Para poder De alguna manera Ocultar A los que ingresaban A ese lugar Y entonces La milpa Era alta Entonces Con el paso del tiempo Fueron construyendo Casas Y Con el milpa Con el milpa Entonces Se le quedó el nombre A ese lugar Yendo para Tlaxcala Hay uno que se llama La garlopa Que es una No, pues está en la carretera O sea que tú tomas La O sea que vas a México-Puebla Te desvías hacia Tlaxcala Y pasando Creo que es la primer caseta ¿No? Ahí está del lado derecho Hace un letrerote enorme Toda la pared Dice Es un distribuidor La garlopa Es un distribuidor ¿No? O es un segundo No me recuerdo Entonces Ahí está enorme La garlopa Que a lo mejor dicen ¿Qué es una garlopa? Pues es un instrumento Que utilizan los carquinteros ¿No? Para hacer sus Para hacer los muebles Para trabajar No, ese se llama No, la garlopa Es con la que Tallas la madera Y entonces En cualquiera de los casos Tiene sentido ¿No? Sí, sí ¿A dónde vas? A la garlopa Ah, mira Yo te lo he hecho Talla la madera Ahí te la vas Tallando la madera Que otras cosas Se llama cepillo Ya más En épocas más ¿Ves qué bonito Es reflexionar sobre las cosas En tenerte a pensar El sentido De cada una de ellas Encontramos Respuestas A muchos interrogantes Que la diferencia Entre una garlopa Y un cepillo Es el material Con que están hechos La garlopa Es 100% De madera Con el filo De acero ¿No? Que es el cuchillo Y el cepillo Es de metal Y eso viene De las empresas japonesas De las empresas japonesas Europeas Que por ejemplo También el nombre De los instrumentos No es un desarmador Es un formón Con el que Le pegas a la madera Y haces perforaciones ¿No? Es el formón ¿Qué? Entonces Ahí están tres instrumentos básicos De la carpintería Ahí está Para que Todo salió por el nombre de la garlopa Todo salió por el nombre de la garlopa Y todo salió Porque estábamos aburridos Y no teníamos luz Ni internet Pero pues eso no creo Que sea un buen Un buen tema Para que ustedes Lo hagan con los hijos ¿No? Porque de estas vacaciones Sí Busque otros temas Que busquen otros temas Sí, podría ser Porque Oye Sí Pero pueden jugar Al por delante Y por detrás Con canciones infantiles Hay refranes mexicanos infantiles También Por ejemplo ¿No? Que no sé qué tal Es muy divertido O sea A todo cualquier niño Le cuentas algo de esto Se va a reír Se va a divertir O sea Si con pajaritos a volar Cuando ahí movían la colita Así Ay Entonces los niños Carcajeron Pues qué más da Ahora ya Si uno lo pone En la tesitura De las cosas Que se imagina Isra Cuando escucha Ponme música Para reflexionar Cuando escucha Pajaritos a volar Cuando acaban de nacer Su colita De mover No Pio 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 Adquiere otra dimensión Sí, la verdad Así revisa las canciones De Cricri Las de Chabelo Y las del Que me digas Todo depende De la óptica Y el cochambre Que tenga uno Para entender las cosas Bueno Hasta esa canción La deformaron Cuando Paco Astaire Utilizó en sus programas Ajá ¿Te acuerdas? No Cuando estaba El programa de Ándale Pero que decía Pajaritos a volar Cuando acabas de nacer En Ándale Esa era parte Ah, sí, claro Ah, la adaptaron Claro Sí, sí, sí Parte del Del programa Lo cual me recuerda A los timbales Del cura de Villalpando Pum, catapum, chin, chin Que es una reflexión A ver, otra vez Vamos a reflexionar A quién caramba Se le ocurrió Bueno, a los ochimilcas Pero a razón de qué Se les ocurrió Que los timbales Del cura de Villalpando Acompañarlos con un Pum, catapum, chin, chin Gori, gori, gori Gori, gori, gori Chirrin, chin, chin De Villalpando Pum Qué cosa tan profunda Han logrado estos maestros De la música Que además Hicieron toda una historia Y toda una escuela Que mucha gente no ubicaba No sabía quién eran Los ochimilcas Cuando nosotros empezamos A hacer este programa Nos decían ¿Y esas rolas de quién son? Cuando todavía estábamos en ultra Eran los ochimilcas Y poníamos el gori gori Poníamos Lo que pasa es que La bandita borracha También Que era Otro de los bonitos temas Fuiste a Acapulco Y no me dijiste Entre otros Grandes éxitos De los ochimilcas Que podíamos Disfrutar Aquella versión Que hacen de She Loves You De Los Beatles Que también es muy buena Pero en este momento Estamos escuchando El gori gori Que desde sus primeras notas Ya te anima ¿No? Y dice Y luego en segunda parte ¿Listos? Y van sonando Pum Catapum Chin chin Gori 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 Chin 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 Que brillan Sonando Pum Ah Que bonito Que chulada Un bonito tema Para ya irnos Para ya despedir este programa Y dejarlos con La canción inteligente Está en Cantares ¿Ok? Entonces ya nos vamos Adiós Vero Adiós Tengan muy bonita tarde Y fin de semana Gracias a todos Nos vemos y nos escuchamos El próximo lunes Adiós Bueno pues gracias a todo el equipo Manuel Vázquez Daniel Aguilar Lalo Zambrano Duval Moreno Isra Valero Vero Altamirano Y servidor Manuel Frausto Les agradecemos que nos hayan acompañado Es un gusto Como siempre hacer este programa Para ustedes Y con ustedes Sigue Alex Ramírez con Cantares El lunes a las 3 Nos escuchamos Y nos vemos Aquí en Al Aire Adiós Esto fue Al Aire Bueno Ustedes me perdonan Pero ahora yo me voy Gracias por escucharnos Los esperamos En la próxima emisión Adiós Adiós Voy Bye Chao 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 Chao